A continuación, les presentamos una de las ediciones bibliográficas más recientes del programa editorial de nuestra universidad. ¿Qué tal amigos de Multiverso UAS? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta, en esta ocasión presentando otro libro más de nuestro amigo y filósofo, el doctor Nelson Guzmán Robledo. En esta ocasión hablamos de Nietzsche, tres ensayos, de Sergio Espinoza Proa, de Nelson Guzmán Robledo y de Leobardo Villegas. Nelson, un gusto que estés de nuevo con nosotros y pues bueno, muy prolífico, muy productivo. ¿Podrías hablarnos un poco de tu libro? Sí, claro, muchas gracias. Bueno, también hay que mencionar que han sido, aunque son de recientes años, pero han sido paulatinos las publicaciones que he tenido la grada de presentar aquí en esta cápsula. Te agradezco mucho la invitación nuevamente, como siempre, Carlos. Y bueno, este libro es el segundo libro del Cuerpo Académico, 232, Filosofía y Antropología, del que formo parte junto con mis colegas Sergio Espinoza Proa y Leobardo Villegas Mariscal. Este libro que además tuvo, lo hemos impartido en algunos cursos de la escuela de verano o de invierno, en alguna ocasión, ahora mismo no recuerdo en cuál, pero este libro pues tiene como tema central a uno de los filósofos que creo que tienen, que compartimos en nuestras lecturas con mucho gusto, aunque con diferentes perspectivas. En este caso, bueno, son tres ensayos que voy a decir sus títulos. En el caso del ensayo de Leobardo Villegas es Frédéric Nietzsche, en la historia de la metafísica, Sergio Espinoza Proa, Visitas a lo trágico, y el mío es sobre la renuncia y el entusiasmo, el principio de individuación en Schopenhauer y Nietzsche. En el primer caso, Leobardo hace una valoración de la importancia o de la relevancia o el papel que tiene Nietzsche en la historia de la metafísica como un filósofo que puso en entredicho muchas de las formas de pensamiento tradicionales que desde la filosofía griega se han asentado en el pensamiento, digamos, oficial. Para el caso de Sergio Espinoza Proa, él trató el tema de la sabiduría trágica, que también es una perspectiva más o menos semejante, en la que se opone la sabiduría o el pensamiento más bien lógico, metafísico, centrado en el sujeto a una filosofía trágica, que es, ante todo, una filosofía o un pensamiento de apertura ante la vida, incluyendo no solamente los aspectos terribles, sino también los aspectos agradables. Y finalmente, mi libro que es una comparación, mi ensayo que es una comparación o una más o menos pormenorizada de la relación entre Nietzsche y Schopenhauer a partir de un concepto que es el principio de individuación. Excelente, pues muy interesante. Ahí lo tienen amigos, tenemos esta obra a su disposición, pónganse en contacto con nosotros en Programa Editorial WAZ y les diremos la dinámica. Nelson, pues enhorabuena y muchas gracias por estar aquí con nuestro público de Multiverso WAZ. Al contrario, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Saludos. Saludos.